La película, ¿podrías imaginarte que no ve esta repercusión tremenda? Para nada, no, para nada. Y no se hace de esa película, además creo que es un hecho absolutamente extraordinario que no sucede en España, yo creo que no ha sucedido nunca en ninguna de las películas, pero a lo largo de la cinematografía española, yo creo que en Europa tampoco. Bueno, este es un caso, realmente es extraordinario, algo que hacen los amantistas y bueno, nos tiene a todos más que sorprendidos, gratamente, claro. Oye, Ramón, ¿cuándo comenzó ese renacer amanecista? ¿Cuándo reamaneció? A ver, vas por barrio. Yo con fabrico las dos, casi prácticamente después de haberse terminado, no me lo tienes, una televisión que te hizo y ya tenía yo en esa película.